Tiempo, falta tiempo para reconquistar tu amor Yo estaré ahí, yo estaré ahí Amor, solo amor, puede un día traer tu amor Yo estaré ahí, yo estaré ahí Amor, solo amor Yo estaré ahí, yo estaré ahí Amor, solo amor, puede un día traer tu amor Yo estaré ahí, yo estaré ahí Amor, solo amor Que no puedo escapar De verdad es que no puedo Empezar de nuevo Amor Yo estaré ahí, yo estaré ahí Amor Yo estaré ahí, yo estaré ahí Si hiciéramos todo de nuevo otra vez Intentaré cambiar en lo que fracasé Tu orgullo ha construido un muro tan fuerte Que no puedo hacer Amor, solo amor Yo estaré ahí, yo estaré ahí, yo estaré ahí Tu orgullo ha construido un muro tan fuerte Que no puedo pasar, de verdad es que no puedo No puedo pasar, de verdad es que no puedo pasar